Rascal, el mapache, un paciente poco común. Rascal, Rascal, du bist frei, trotzdem bleibst du immer deinem Bobby treu. Rascal, Rascal, du sollst lachen und so vielen Kindern heute Freude machen. Es gibt Katzern, es gibt Hunde, süße, kleine, dicke, runde, gute Freunde sind sie alle, doch man schenkt in jedem Falle seine Liebe, einen nur. Von den vielen großen kleinen gibt's für Robby nur den einen, den er über alles liebt. Den Rascal, den Rascal, den es ja nur einmal liebt. Buenas tardes, Bowser. La nieve no se ha amontonado. ¡Hola, Rascal! ¡Buenos días! ¿Has pasado frío esta noche? Ayer pasó el día de un lado para otro. Estará cansado. ¿Qué pasa, Rascal? ¿Qué tienes? Rascal. La nieve ha entrado aquí, ¿verdad? Bueno, cuando vuelva de la escuela te construiré un tejadillo. Pero ahora sal de ahí, ¿vale, Rascal? ¿No? ¿Qué te pasa? Anda, Rascal, vayamos a desayunar. Sí, Pou, ya lo sé. Tú también tienes hambre. ¡Eh, Pou! ¡Déjame en paz! ¡Anda, cógelo! Pero, ¿qué es lo que te pasa, Rascal? Hoy te encuentro muy desanimado. ¿Estás animado? ¡No! ¡Los nos felicitamos! ¡Puérdese! ¡Pura! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buenos días, Raskan! ¿No tienes ganas de comer? Yo lo encuentro muy decaído. Vaya, es muy raro que se comporte así. ¿No estará enfermo? ¡Imposible! Rascal, ¿qué pasa? Vamos, toma un poquito de leche, ¿quieres? Inténtalo con esto, Sterling. Sí. A ti te gustan mucho los terrones de azúcar, Rascal. Puede que el frío le haya afectado y se haya puesto enfermo. No puede ser eso, papá. Ya sabes que aunque los mapaches no suelen hibernar, tampoco comen mucho ni se mueven en invierno. Además, ha empezado a nevar. Pero ayer anduvo de acá para allá, como si tal cosa. No es normal que deje de hacerlo de pronto por mucha nieve que haya caído, ¿no te parece, papá? Bueno, no lo sé, Teo, pero me parece que ese es un buen razonamiento. Entonces estará así porque está agotado. Supongo que tienes razón. El día anterior, Rascal había pasado mucho tiempo fuera de casa y me había tenido muy preocupado. Aunque me disgustaba pensar en ello, temía que pudiese estar enfermo. Salí de casa hacia la escuela sin poder apartar aquella idea de mi cabeza. Una vez en clase, seguía pensando en Rascal. No prestaba atención a las explicaciones de la profesora y era incapaz de concentrarme. No te preocupes, los animales no suelen ponerse enfermos tan fácilmente. Pero esta mañana no ha querido probar bocado. Quizás ya se encuentre más animado. Eso espero. Sí que parece que está enfermo. ¡Rascal! ¡Rascal! ¿Qué es lo que te pasa, bonito? Ah, ¿ya estás aquí? Rascal ha vomitado hace un ratito, Sterling. ¿Cama? Sí, lo ha puesto todo perdido. Así que he cambiado la paja de su cama. Gracias, Teo. Rascal, ¿qué será lo que te hace estar así? Puede que comiera alguna cosa dañina ayer cuando se escapó. Quizá tu hermana tenga razón, Sterling. ¿De veras crees que puede estar envenenado, Teodora? No me extrañaría en absoluto. Pero si es así, no debes preocuparte, Sterling. Los animales salvajes como Rascal tienen la capacidad de curarse por sí mismos. Teo, no sé cómo se te puede ocurrir algo así. ¿Es que he dicho algo malo? Estás diciendo que está envenenado, cuando ni siquiera sabemos aún si lo que le ocurre es a causa de alguna enfermedad. Creo que esa puede ser la razón, pero no estoy segura de ello, Sterling. Pues no digas algo tan horrible si no estás convencida. Mira su cara. Se nota que está sufriendo mucho, ¿verdad? Me parece que está bastante más enfermo de lo que pensamos. Voy a llevar a Rascal a que lo vea un médico. Pero eso es imposible. Ya sabes que en Brailsford no tenemos veterinario, Sterling. Me da igual. Lo llevaré a la consulta del Dr. Gain. ¿Y qué te hace pensar que el Dr. Gain querrá examinar a un mapache? Sé que lo hará porque es una buena persona. Además, él sabe que Rascal es amigo mío. Para mí es lo mismo que si fuera una persona. Pero Sterling, ¿por qué no intentas tranquilizarte un poco? Ya sé que el problema de Rascal es serio y te tiene muy preocupado. Pero, ¿sabes? Si te presentas en la consulta sin avisar al Dr., probablemente no te reciba. Además, aunque sea un buen médico, puede que no sepa nada de las enfermedades de los animales. Al menos tengo que intentarlo. No puedo cruzarme de brazos mientras él está sufriendo tanto. Yo creo que lo mejor será que lo vea el médico. Habría que llevarlo cuanto antes. ¿Lo decís en serio? Sí. Rascal también es nuestro amigo. Gracias, amigos. Pero, por si acaso, deberíamos trazar un plan antes de presentarnos en la consulta. ¿No estáis de acuerdo conmigo? ¿Trazar antes un plan? Sí. Como ha dicho tu hermana, por muy buena persona que sea el Dr. Gain, puede que no quiera examinar a un mapache si nadie le ha avisado de antemano. Os contaré lo que se me ha ocurrido por el camino. ¡Hasta luego! He pensado que podemos contarle una mentira. Pero a mí no me gusta mentir, Oscar. Venga, Alicia, coge a rascal en brazos. Sí, sí, ya voy. Ven aquí. Ahora, cúbrelo para que no se le vea la cara. No sé si me va a salir. Inténtalo. Piensa que te encuentras fatal. Es muy difícil. Tienes que hacerlo por rascal. Bueno, vamos allá. ¿Qué ocurre, chicos? Mi amigo se ha puesto muy enfermo de repente. ¿Tú eres Sterling, verdad? Sí, soy yo. Buenos días, señora Leland. ¿Está el Dr. Gain? Sí, pero está atendiendo a un paciente. ¿Qué es lo que te pasa? No lo sé. Me duele mucho la cabeza y también me duele el pecho cuando respiro. Ale, siéntate y espera un momentito, por favor. De acuerdo. Ánimo, Sterling, verás cómo se te pasa. Se lo ha creído. El Dr. se va a enfadar mucho cuando sepa la verdad, ¿eh? Bueno, ya no tiene remedio. Cuando estemos ante él, tendremos que rogarle que atienda a rascal. El Dr. Gain me ha pedido que compruebe si tienes fiebre. Vamos, ponte el termómetro. Es una tontería que me lo ponga yo. Tenemos que ponérselo a rascal. ¿Tú crees que ese termómetro servirá para un mapache Sterling? No lo sé. ¿Lo sabes tú, Oscar? No, yo no tengo ni idea. Adelante. ¿Eh? ¿Es que todos os habéis puesto enfermos? Que yo sepa el paciente es Sterling. Vosotros deberíais haberos quedado fuera. Bien, siéntate, muchacho. La verdad es que no tienes buena cara. Dame el termómetro, por favor. Ah, pero veo que tu temperatura es normal. Esto me parece muy raro. Lo normal es que tuvieras fiebre. Doctor, no soy yo quien está enfermo. ¿Cómo que no? ¿No le has dicho a la enfermera que tienes dolores de cabeza y de pecho? No, no, el enfermo es mi amigo y me gustaría mucho que lo examinara. Vaya, por lo visto la señora Leland ha debido de confundirse. Sí. Y dime, ¿quién es el enfermo? El bebé que está sosteniendo a Alicia. ¿Habéis traído un bebé? ¿Quiere alguien explicarme lo que ocurre? Señora Leland, venga un momento. Pero bueno, ¿qué es esto? Es mi amigo Rascal, está muy enfermo, por favor. ¿Y qué quieres que haga yo con él? Doctor, examínelo, por favor. No sabemos lo que le pasa. Por favor, doctor, por favor, examina a Rascal, está enfermo. Pero si... Pero si es un mapache, chicos. No se encuentra bien desde esta mañana, no quiere comer. Muchacho, yo no puedo perder el tiempo con vuestras tontas bromas. Será mejor que os marchéis a casa. Oh, se puede saber, yo os proponí. Doctor, Gain, por favor, se lo suplico. Examina a nuestro amigo Rascal, está muy enfermo y no sabemos por qué. Por favor, díganos que lo hará. Doctor, tiene usted que curarlo. Sterling, no he tratado a un mapache jamás en la vida. ¿De veras quieres que examine a Rascal? Sí, usted es la única persona en todo el pueblo que puede hacerlo. Está bien, vamos a intentarlo. Ahora ponlo frente a mí. Doctor, pero esto no es posible. Tranquila, señora Lela. Así que no te encuentras bien, ¿verdad, Rascal? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que te ocurre. ¡Arre, arre! ¡Más rápido, caballo! Enseguida empezará a anochecer. ¡Ey, parad! ¡Mirad, son Sterling, Alicia y Oscar! ¡Eh, alguno de vosotros está enfermo! ¡Adelante, caballo! ¡Ah, ya entiendo! El enfermo es Rascal. Supongo que el doctor no habrá querido examinarlo. Para que te enteres, sí lo ha hecho. Así no me digas. Debe de estar muy enfermo para que lo hayáis llevado al médico. Tienes muy mala cara, Sterling. ¿Es que el doctor te ha dicho que Rascal no tiene solución? Rascal no se puede morir. Eso ya lo veremos. El doctor dice que los mapaches no se mueren por tener una enfermedad leve. El doctor Gain no puede saber nada sobre mapaches porque no es veterinario, Oscar. ¡Cállate, gordito! ¡Vámonos, Sterling! Será mejor que llevemos a Rascal a casa. Sí, tienes razón, Oscar. ¡Ey, Sterling! Si Rascal se muere, no te olvides de avisarme. No me perdería su funeral por nada del mundo. ¡Nunca he estado en el entierro de un mapache! No me perdería suave. ¡Rascal! ¡Rascal! ¿Quieres un terrón de azúcar? ¡Anda, cómetelo! Pero si el azúcar te encanta. Vamos, Rascal, intenta comer uno, ¿eh? Sterling, deja a Rascal tranquilo, no le obligues. Está enfermo y no le apetece. Además, quizás sea perjudicial, podría empacharse. Lo que necesita es reposo. Espero que no se muera. Sterling iba a pasarlo muy mal. Es cierto. Gracias a Rascal ha sido capaz de seguir adelante sin sentirse tan solo desde que perdió a su madre. De todas formas, el doctor Gain ha dicho que su enfermedad probablemente se deba a que ha comido algo en mal estado y que confíe en que se recupere pronto. El señor quiso llevarse a tu madre de nuestro lado, Teodora. Pero estoy seguro de que no dejará que Rascal también nos abandone. Claro que no. Sterling. Papá, ¿te importaría que esta noche durmiera en el sofá? En el sofá no descansarás como es debido, Sterling. Es que quiero estar junto a Rascal. Rascal sabe que estás pendiente de él aunque te vayas a la cama. La verdad es que me gustaría llevármelo a mi habitación, pero allí hace demasiado frío. Claro que si duerme conmigo estará calentito. Ni se te ocurra llevártelo a tu cama. Lo único que conseguirías es que Rascal se orinara en ella. Por eso he pensado en dormir en el sofá. No es un lugar apropiado para que duerma un niño. Bueno, Teodora, por una vez no importa. Dejemos que Sterling haga lo que quiera. Además, mañana es domingo y no hay escuela, ¿verdad, hijo? ¿Es verdad? Se me había olvidado. Entonces, de acuerdo. Voy a buscar unas mantas. Intento ayudaros, pero nunca podré ocupar el lugar de mamá. No digas eso, hija. Ya sabes que últimamente he tenido demasiado trabajo. Para mí ha sido un gran alivio saber que estabas aquí con nosotros. Y mañana, cuando te marches, me voy a sentir otra vez muy solo. Pero si te retengo, Arthur me retorcerá el cuello. Dentro de 20 días será Navidad y volveréis a tener compañía. Supongo que Jessica volverá de Chicago. ¿Sabes, Teodora? Soy un hombre muy afortunado. Dios me ha bendecido dándome tres hijos maravillosos. Ten cuidado en la carretera, Teo. Conducir no se te da muy bien. Sí, no te preocupes. Que tengas buen viaje. Hasta pronto, Sterling. Muchas gracias por ayudarnos, Teodora. De nada, papá. Cuídate mucho, ¿quieres? Lo haré. Si ocurre algo, avisadnos. Vendremos enseguida. Pierde cuidado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Óscar! ¡Voy! Buenos días, señor North. Hola, Oscar. Has venido a enterarte de cómo se encuentra Rascal, ¿verdad? Exacto. Eh... ¿Está algo mejor? Me parece que tiene mucho mejor aspecto que ayer. ¿Lo ves mejor, en serio? Sí. Pero sigue sin querer probar bocado, ¿verdad? Buenos días. Hola, Alicia. ¿Qué tal está Rascal? Hola, Alicia. Hoy está un poco mejor. ¡Qué bien! ¿Cuándo has venido, Oscar? Llevo aquí un buen rato. ¿Y ya te marchas? Oye, Sterling, me gustaría verlo un momento. Sí, claro. De acuerdo. Ahora vamos. Gracias por venir, Oscar. Hasta luego. ¡Eh! ¡Esperad! Creo que voy a entrar a verlo otra vez. Está nevando. Es verdad. No te quedes ahí parado, Oscar. Sí. Sí, no me enfriaré. No te quedes ahí parado, Oscar. Esta noche no has dormido bien, ¿verdad? Pareces un poco cansado. Me encuentro muy bien, papá. Mañana tienes que ir a la escuela. Y además, quiero quedarme un buen rato a trabajar en el estudio. Yo cuidaré de que no se apague el fuego en la chimenea y vigilaré a Rascal. Puedes irte tranquilo a dormir, Sterling. De acuerdo, papá. Pero quiero quedarme un ratito más con él. Bien, pero no tardes mucho. Bueno, Sterling, me voy al estudio. Me parece que se encuentra bastante mejor. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ah! 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 ¿Ah?! ¡Ah! ¡Ah! Rascal, eres tú. ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡Ven enseguida, Rascal ya se ha curado! ¡Oh! ¡Es estupendo! ¡Míralo, papá! ¡Ha salido de la caja por su propio pie! ¡Qué contento estás, ¿verdad? En pocos días, Rascal se repuso completamente de su enfermedad y volvió a ser tan travieso como siempre. Dejé de preocuparme por él y puse toda mi atención en el trabajo de vendedor de la revista semanal. Tenía que conseguir dinero para forrar mi canoa y aunque Rascal me ayudaba cuanto podía, me estaba resultando muy difícil. ¡Rascal, espérame! Entre una gran algarabía salen los niños del colegio, pues faltan muy pocos días para las vacaciones de Navidad. Llegará la noche buena. Sterling y Alicia estarán muy ocupados con la preparación de los regalos y adornando el árbol. Sterling se siente muy feliz de poder ver de nuevo a su hermana Jessica, que viene a casa por Navidad. Pero ella no comparte la misma alegría cuando descubre en la sala la canoa a medio construir. Cuando Rascal se ponga a jugar con las bolas del árbol y empiece a crear problemas, esta alegría pasará a un segundo plano. No os perdáis el próximo episodio titulado Se acerca la Navidad.